¡Feliz cumpleaños Kanyamán Cañón de Confeti! Que cada año pase mientras estás rodeado de tus seres queridos, cada año encendemos la vela de tu amor que no se apagará en nuestros corazones. Nuestra amada, talentosa, honesta, pura alma y estrella de buen corazón, nuestros interminables deseos en tu cumpleaños son innumerables, siempre que estés a salvo y bien, siempre que tengas éxito y brillas, siempre que seas una estrella brillante en el cielo del éxito, que tu felicidad more en tu corazón, que la paz ahogue tu alma, que esa sonrisa nunca descanse en tu rostro. Y sea siempre ese buen humano, el artista, el trabajador y el hermoso con sus modales y su maravilloso espíritu. Que cada año pase y estés con tu familia y seres queridos. Todo el amor nuestra querida estrella Caan y Aman. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.